En esta asamblea le hemos coordinado todas las agrupaciones que estamos en la universidad y definimos trabajar dos ejes esenciales para discutir hoy, que fue, por un lado, la situación nacional con respecto al desfinanciamiento de la educación pública y en particular, qué dinero le está faltando hoy a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y el segundo eje, por la trascendencia que tiene y por la cuestión coyuntural, es el tema del boleto educativo gratuito, que es profundamente preocupante porque han cortado el trámite sin previo aviso y sin dar ninguna respuesta ni solución a los estudiantes que se han quedado sin poder acceder a un derecho que fue adquirido por luchas históricas. Así que la situación que nos trae hoy es profundamente preocupante y es también triste, pero también es importante resaltar que generó movilización y que se ve hoy en la convocatoria y en el trabajo que se viene en los próximos días. Ya han escuchado el testimonio de varios estudiantes, ¿cuáles son algunas propuestas para llevar adelante un plan de acción? Bueno, en este momento justamente se está discutiendo cuáles medidas vamos a tomar, por lo pronto se están discutiendo distintas campañas culturales para hablar de los problemas que estamos teniendo y generar difusión, se está hablando de las marchas que se pueden hacer, tanto la marcha federal que se va a llevar a nivel nacional, como movilizaciones acá en Río Cuarto, en la plaza, en el centro cívico, por lo del boleto educativo. Se está discutiendo también llamar a un consejo superior ampliado para poder encontrarnos los cuatro claustros y poder llevar esta lucha de manera conjunta.